¿Te acordás, Baldo? Cuando de los 28 tiros que le tiramos, 28 tiros le habíamos tirado al toro, no lo podíamos enganchar, no enganchábamos el rulo y se nos escapaba. ¡Ay, ay, ay! Creo que se cayó el toro por el peso de los plomos que tenía en la cabeza. Y no es cuento, 28 plomos le sacamos. No, eso de los 28 plomos es cierto, pero no fue que fuimos a carnear. Mi papá estaba con un Massey Ferguson, un tractor, en el campo con los animales, un animal que él lo crió mansito, ¿viste? Entonces él lo, ¿cómo es? Paró al lado del tractor y no sé qué fue hacer, cambiarlo de lugar, no sé qué fue hacerle, darle alimento, no sé, no recuerdo. Pero la cuestión que el toro se enfureció, y eso que él lo pidió de bebé, le daba a comer en la mano, lo acariciaba todo el tiempo, todo. Papi tiene un trato especial con los animales. Yo estaba en la comería, a más o menos 80 metros, más o menos. En eso escucho, claro, él andaba en el tractor, en el campo, ahí, más o menos 80 metros de donde tengo el taller, estaba trabajando, no sé qué. Y la escucho a mi mamá, que estaba en la quinta, que empieza a los gritos. Yo no alcanzaba a escuchar porque hay una plantación entremedio, entonces yo no veía el dragomerío. Empieza a los gritos, y escucho Mario, lo mata, lo mata, lo mata. Y claro, el toro empezó a atropellar a mi papá, se alcanzó a meter abajo del tractor, y a pasar para el otro lado, digamos. Y el toro le dio la vuelta y venía y le topaba el tractor. Yo en eso agarro la 9 milímetros, porque no sabía qué pasaba, agarré la 9 milímetros con dos cargadores. El cargador que tenía puesto, más dos cargadores más. Yo no sabía qué estaba pasando. Salí corriendo para aquel lado, mirando para donde miraba mi mamá, y entonces me encuentro con la situación de que mi papá, abajo del toro, le daba vuelta la vuelta del tractor, y topaba. Un toro grande, 700 kilos, le topaba, lo guampeaba al tractor, y lo levantaba con las guampas, con el cabezazo, lo levantaba. ¿Sabés lo que era levantarle al Massey Ferguson la goma de costado, digamos? De costado, como para tumbarlo al tractor, lo levantaba. Y en eso yo me voy corriendo para atrás, justo cuando el toro se va para el lado de adelante, mi papá iba de un lado o del otro, escapándose de abajo del tractor, ¿no? Me subo arriba del tractor, por atrás, digamos. Me subo así arriba del asiento y el motor, y ahí le empiezo a tirar tiros con la cabeza, ¿no? Ahí nomás le descargué las 9 milímetros, cambié el cargador, ta, 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 uno atrás del otro, y el toro no caía. Claro, el toro estaba enfurecido, topando, o sea, no me daba tiros. Pero yo no dudé nunca, y le descargaba, le descargaba el cargador, cambié el cargador, y ta, hasta que en una le pego en el rulo, ¿viste? De los que conocen de que son de campo, con una sola bala es suficiente. Pero yo lo que intentaba era matarlo, pero él nunca me daba tiros. El toro seguía topando, es más, yo estaba arriba del tractor, le había tirado como 10 tiros y él seguía topando. Le pegaba al tractor, rompió la bomba inyectora, o sea, la bomba no, sino los caños del gaso y todas esas cosas. A ese toro le sacamos 28 tiros de la 9 milímetros de la cabeza. Eso es cierto, pero no fue que quedó la broma de que enseguida salimos y le tiramos 28 tiros en toro, ¿viste? Por suerte, mi papá se salvó, estaba todo lastimado, golpeado, todo, ¿viste? No pasó nada, no pasó nada porque fue golpes, raspones. Yo cuando lo vi ensangrentado a mi viejo, que se había lastimado nomás, de arrastrarse bajo el tractor y todo el terreno agreste, ¿no es cierto? Pegarse contra el cárter un montón de veces, contra la goma, es más, él me contaba que el toro lo topa al tractor, se levanta al tractor y cuando cae le pega en la espalda. No, no, fue una situación jodida, pero después cuando lo aprovechamos la carne, por supuesto, lo carneamos, y le sacamos 28 tiros de la cabeza. Eso es cierto, eso es cierto, pero no fue, no fue, fue una situación jodida, una situación jodida. ¿Ve, quién es causante de que piden boludeces ahora? Usted, con el galpón rastrojero, ¿eh? Le tienen manija nomás, le tienen manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que voy a comprar un rastrojero. Le tienen manija nomás. No, 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 no. Gracias.